Después de que los altos mandos de Televisa le dieran el beneficio de la duda a Andrea Rodríguez, dejándole la producción que su hermana lamentablemente dejó repentinamente, ahora todo parece indicar que la paciencia ya se les agotó. Se dice que Andrea Rodríguez ha cometido error tras error, por lo que han afirmado que esta productora suplente no llegará ni al mes de febrero del próximo año. Después de que lamentablemente Magda Rodríguez partiera de este mundo y el programa matutino hoy se quedara sin una líder, varias personas fueron las que anotaron su nombre en una lista para poder producir este programa. Sin embargo los ejecutivos del show decidieron que Andrea Rodríguez era la mejor opción al menos como suplente y en ese momento. Si bien la hermana de Magda Rodríguez seguía muy de cerca sus pasos, en Televisa decidieron ponerle algo de ayuda, un tipo de apoyo, un tutor que la pudiera ayudar en ese periodo de transición. El productor Nino Cannon Jr. tomó ese papel y estuvo al lado de Andrea Rodríguez en todo momento, para que ella se pudiera acostumbrar a su nuevo puesto. Lamentablemente llegó un momento en el cual los humos se le subieron al cielo a Andrea Rodríguez, y ya se sentía la mandamás del lugar. En menos de 15 días ella anunciaba que sería la titular absoluta del programa hoy, esto sin importarle que la experiencia que tenía era mucho menor a las ganas que tenía de liderar el programa. Andrea comenzó a tomar poco a poco sus decisiones, y empezó a correr personal que ella pensaba era innecesario para el show. Tal fue el caso del presentador Arturo Carmona y Pedro Prieto, a quienes les dijo patitas pa' que las quiero, adiós, bye, simplemente porque a ella no le caían bien. En el sentido contrario, Andrea Rodríguez empezó a llamar personal que ya habían corrido anteriormente, como fue el caso de Mauricio Mancera, así como diferente personal de apoyo que se encuentra detrás de cámaras. Aún así hay algo que no ha cambiado, o que ha cambiado pero para mal, y este es el rating del programa. Desde que tristemente Magda perdió la vida, el rating ha ido para abajo paulatinamente. Por lo cual Andrea ha querido tomar medidas desesperadas, que no le han gustado nadita, nadita a los ejecutivos de Televisa. Dentro de esas medidas, se puede decir tan extremas que ella tomó, está el querer presentar contenido para adulto, en un horario familiar. A Andrea Rodríguez se le ocurrió una maravillosa y espléndida idea, y esta era presentar pasarelas de lencería y trajes de baño, al igual que secciones de debate, bastante subiditos de tono, además de agregar juegos más picantes y sensuales. Andrea sí o sí necesitaba subir los números, por lo cual quiso tomar el camino más fácil, esto sin percatarse que sus jefes ya estaban pensando en otro plan. Justamente esta semana trascendió que fue llamada por los altos mandos para reprenderla, para que ella suspendiera todos y cada uno de los planes que tenía, los cuales obviamente no se ajustan al ambiente familiar que tiene el matutino. Saliendo ya bastante triste y regañada, ahora Andrea Rodríguez tiene que reformular, ¿cómo va a subir el rating del programa hoy? Con el inconveniente de que ya sus jefes la traen bien checadita y cualquier error, por más chiquito y mínimo que sea, la van a traer en friega. En definitiva, Magda Rodríguez dejó un espacio muy, muy difícil de llenar, el cual ni su propia hermana ha podido cumplir. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Andrea Rodríguez se haya quedado como titular del matutino? ¿Crees que deberían de poner a otro productor con ideas un poquito más decentes? ¿O crees que las ideas de Andrea son buenas? Diferentes, pero buenas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.